¡Ay, despierta, si estás dormido, mi guán! ¡Despierta, si estás dormido! Bueno, mi gente de Caracas en directo, una vez más seguimos aquí en la calle Específicamente aquí en la Parroquia de la Pastora Donde estamos viendo una jornada integral de seguridad alimentaria En Mercalito, aquí en la calle San Pascual No se pierdan este, mírate aquí, este es Caracas en directo ¿Qué te parece a ti esta jornada integral? Hola Álvaro No, barato Buenísimo, buenísimo ¿Qué has visto por ahí? La ropa está buenísima, la comida económica Estamos enseñando cómo reciclar el papel, cómo no contaminar el ambiente ¿Para qué enseñamos a los chamos a hacer papel de reciclado? Para que haya menos contaminación en nuestro ambiente Y ellas tengan algo útil desde pequeños Para no que si utilizan un papel lo botan en el piso, no Sino que lo reciclan para que hagan su material ellos mismos Estamos aquí desde esta toma cultural integral de la zona de la Parroquia de la Pastora Aquí nos encontramos en otras actividades que se están haciendo aquí Su nombre, por favor Jaqueline Arteada ¿Qué estamos realizando aquí en esta estación el día de hoy? Este, peso y talla, índice de masa corporal ¿Qué lectura le podría dar al ciudadano común? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, saber cómo llevar el tipo de alimentación Y tener un control básico sobre la alimentación Y saber cómo atribuir con los alimentos Con los tipos de los alimentos Seguimos aquí en la Pastora En esta oportunidad nos encontramos con la gente del Banco Venezuela ¿Qué estamos realizando aquí el día de hoy? ¿Qué se está afectando? Bueno, en el día de hoy se está realizando una jornada de asesoría financiera Para toda la Parroquia de la Pastora, como ustedes pueden observar Esta asesoría consiste directamente en apoyar En apoyar a todas aquellas personas del municipio Donde se les ofrecen aquellas asesorías directas Para que ellos puedan obtener un financiamiento Y bueno, aquella necesidad que se pueda cubrir en sus expectativas A su vez, ya tenemos gente de la tercera edad Donde de igual forma también se les atiende Y se les da aquella asesoría de acuerdo a su beneficio Esta es una jornada comunitaria de la Pastora Y estamos brindándole apoyo aquí a la comunidad Y le estamos poniendo al señor una toxoide Que lo protege de un tétano Y le vamos a poner también la hepatitis Para protegerla del hígado Ahorita vamos aquí para esta estación del frente Que aquí están dando los bombillos Los bombillitos que se están quemando Bueno, mi pana, su nombre, por favor Amigo, amigo Ah, no, su nombre Este panitano no quiere hablar Dos bombillitos te llevo para aquí Bueno, son dos casas, me llevo 27 bombillos Ajá, ¿y cuánto pagó por esos 27 bombillos? No, nada, todo gratis, gracias a Dios ¿Cuántas personas se atienden más o menos aquí en Estonia? Llevamos ahorita un control de 14 mujeres que se han tomado las muestras ginecológicas ¿Cuánto se le cobra? ¿Se le hace algún cobro? No, nada, todo es gratuito Hoy estamos sacando certificados médicos viales De carácter gratuito, obviamente ¿La señora aquí de los dulces? Sí, la señora de gastronomía y artesanía La coordinadora de este evento Imagínate tú, llegamos al sitio indicado Cuéntame, amor ¿Qué tenemos aquí el día de hoy? ¿Qué nos vas a ofrecer aquí? Mira, le ofrecemos dos tortas criollas Aoyama, pan, chocolate Arequipe, zanahoria, tres leches ¿Pero cómo es esa aoyama? ¿Esa aoyama es una aoyama dura o cómo es? Esa es una aoyama blandita, no tiene que ser la aoyama ¿Qué te parece a ti en que la comunidad se integre en este tipo de actividades? Mira, somos la Feria Gastronómica y Artesanal Somos todos voceros de los consejos comunales Que estamos apoyando al gobierno revolucionario Bueno, y trabajando duro como todos Porque ya llegaron las gaitas, llegaron las ayacas Vamos a despedirnos de esta nota aquí, venga Primero vamos a desearle un feliz cumpleaños a la pastora A la pastora Bueno, mi gente de Caracas en directo Ya mi compañera aquí lo dijo Caracas en directo en la calle La pastora de cumpleaños El pana se atraviesa y nos vamos Una bendición a Dios y a Chávez Y a toda esta gente que está aquí Que Dios me lo bendiga a la pastora a todos Porque esta es la mejor gente bella que tenemos Despierta, sienta a todos